Bueno, la invitación es para el día 16 de noviembre, en el Club Central vamos a estar haciendo un evento internacional de King Boxing, MMA y Boxeo, donde ya tenemos un par de escuelas confirmadas, dos de Buenos Aires, una de Buenos Aires Capital y otra de La Plata, de Buenos Aires, pero creo que es más para, no para tan adentro de Buenos Aires. Luego tenemos dos escuelas de Brasil, una de Cuaraí y la otra de Santa Catarina, del profesor Dirley Maundepedra, que es muy conocido en Brasil. Y bueno, después tenemos otras academias de acá de Tacuarembó, Animal Team, Luchitas y Black Lion de Rivera, son más o menos las que se vienen confirmando, obviamente es muy reciente todavía, hay otras academias que quedaron de confirmar, pero bueno, el evento justamente para recaudar fondos, para poder viajar a Buenos Aires el 14 de diciembre y el día 30 de noviembre a Cuaraí, con nuestros competidores. ¿Cuáles son las características de las peleas? Bueno, las características, bueno, vamos a tener dos cinturones en juego, en primer lugar, en semiprofesional, las dos en MMA, que tenemos un título internacional, el otro nacional, luego tenemos copa de mayores en 70 kilos, también tenemos, estamos viendo la posibilidad de un cinturón femenino en amateur, también internacional, luego en menores, también copa en menores, y bueno, las características, bueno, tenemos el King Boxing, después tenemos la MMA, que son artes marciales mixtas, que lo vamos a hacer amateur y semiprofesional, y también vamos a hacer un par de exhibiciones también de gurises nuevos, que están arrancando en esto, y bueno, para que vayan sintiendo el gustito de lo que son las artes marciales. ¿Las entradas ya están disponibles? Las entradas ya están disponibles, las anticipadas, 150 pesos, y bueno, después en Puerta vamos a tenerlas a 200. ¿Dónde se pueden adquirir? Las entradas se las puede adquirir en el Club Central, a donde estamos dictando las clases, o si no este, también las pueden reservar por el número de teléfono mío, 093-995-855. ¿Y las clases cómo vienen? ¿Cómo van esos entrenamientos? Y bueno, vienen bien, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con un proyecto social, en el cual, gracias a Dios, ahora, hablando a los gauchos, engranó, costó, pero viene bien. Tenemos 32 alumnos que están participando, no todos son competidores, porque tenemos un trabajo social en el cual ayudamos con el tema de la salud mental también, donde tenemos otras personas involucradas, psicólogos, también personas que les gustó la idea del proyecto y se empezaron a arrimar, y bueno, es un grupo mixto, donde tenemos niños, jóvenes y adultos, y bueno, viene muy bien el tema del trabajo y se nota el compromiso de los muchachos, el compañerismo, la unión que hay en el grupo, y también invitar a toda la gente que quiera unirse a nosotros, no solo a nuestra escuela, sino a las escuelas que tenemos en la vuelta acá en Tacuarembó, porque es un deporte lindo que no es necesario pensarlo en querer competir, sino que eso ayuda mucho en la parte mental y en lo físico también.